Hola Capricornio, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol y vamos a empezar con su siguiente lectura. Tomen solamente por favor en cuenta que son mensajes generales, así que solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que les resuene, pueden tomarlos. El resto por favor suéltenlo al universo, no se olviden, muy bien, no se olviden, miren la primera carta que ha salido volando Capricornio, es una torre de billetes, una torre de dinero para ustedes. Dice ganando, tarde o temprano la suerte le llega a todo el mundo y dice no gastes todo de un solo momento. Esto literalmente es el hecho de poder empezar a pilar dinero de una forma en la que vamos a sentirnos bien con nuestra economía, vamos a sentirnos que finalmente empezamos a construir una estabilidad incluso de esa forma también. De momento se está quedando en la carta la carta del ángel guardián que dice un poder alto, digamos un poder divino, te está protegiendo de las dificultades y las desfortunas. Confía en tu ángel guardián. Esto para mí tiene mucha energía del arcángel Miguel, tal vez para algunos también, pero como les decía Capricornio no se olviden también de consultar la energía de su signo ascendente lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa. Así que muy bien, esa carta también salió volando y esta carta dice sorpresa. Un evento o mejor dicho un giro inesperado puede traer un cambio positivo. Estate listo o lista no para el cambio. Tremenda lectura y simplemente estamos empezando. En la base se está quedando la carta que dice éxito y si se dan cuenta, hay un trofeo ahí. Dice eligiendo el camino o la dirección correcta y sobreponiéndonos a las dificultades. Estás en el camino correcto. Capricornio, creo que aquí sus guías, sus ángeles van a ser bastante directos con este mensaje. Recuerden, como les decía, o bueno, no sé si les dije, estamos todavía bajo la energía de la luna llena en el signo de Sagitario. Y recuerden que esta luna llena es una de las más poderosas de todo el año. No solamente porque es simplemente una luna llena, no está acompañada de ningún otro evento astrológico importante como un eclipse o mercurio retrogrado. Nada, si es solamente una luna llena, pero el hecho de que caiga bajo la energía de Sagitario es una energía de muchísimo movimiento. Es una es una energía de que las cosas pasan en un corto periodo de tiempo a mucha velocidad y sobre todo también que la vida nos va a empujar a salir de nuestra zona de confort. A pensar, perdón, a comenzar a pensar, analizar, hablar, actuar de forma diferente también. Así que vamos a ver primero la primera carta que dice ganando. Tarde o temprano le llega la suerte a todos. La primera carta que sale, tres de copas. Esto nos habla de celebraciones. Y creo que esa celebración se va a basar en alguna noticia que esté a punto de llegar a ustedes porque ahí se queda la carta en las espadas. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Aquí está energía de signos de agua, Cáncer, Escorpio, Pisces. La carta, otra carta número 3. Tres de bastos por aquí. Puede que el 3 o el número 33 vaya a ser importante también para algunos de ustedes. Y de momento, diez de copas en la base. Capricornio, tremenda lectura hasta el momento. Tremenda lectura, pero vamos a ver. Vamos a sacar una carta más. Y la carta del 5 de copas, ¿sí? Porque obviamente nada es perfecto en esta vida. En la base, 10 de pentáculos. 10 de pentáculos, dinero que incluso se nos cae de los bolsillos porque van a estar tan llenos. Capricornio. Y la carta, ¿no? Que nos habla de ganar con todo ese dinero ahí apilado. Creo que el mensaje es bastante claro. Creo que sus guías les quieren entregar lo que ustedes tanto habían estado deseando. Aquí lo que llega es una celebración. Es una celebración con personas genuinas. Y con personas que de verdad se alegran honestamente, genuinamente de los logros de ustedes. Y los celebran como si fueran suyos. Muchos de ustedes, Capricornio, puede que ya tengan en mente a alguien. O incluso un grupo de personas con quienes de verdad van a poder compartir una noticia. Que les puede cambiar la vida. Puede muy bien ser un trabajo muy remunerado. Un trabajo que tal vez ustedes habían estado persiguiendo por mucho tiempo. Y la oportunidad finalmente se les da. Porque esta carta del 3 de bastos es como si el universo nos diera el semáforo en verde para empezar a hacer planes a largo plazo. Es decir, planes de aquí a fin de año. Y siento que para muchos incluso puede muy bien ser un viaje que los va a llevar de cierta forma a un nuevo ciclo. A una nueva etapa donde toda su vida en general va a empezar a cambiar. Este viaje, digamos, muy bien puede ser físico de verdad para muchos. Pero en algunos casos puede ser simplemente un viaje interno. El hecho de que ustedes hayan pasado tantas lecciones, tantas situaciones. Y que finalmente estén listos para finalmente recibir este milagro o esta manifestación. La carta del 5 de copas. Es el hecho de que a veces volteamos un poquito, miramos atrás del pasado. Y nos estamos arrepintiendo de haber hecho o de no haber hecho cosas. Justamente el universo quiere que no hagamos eso. No dejemos, Capricornio, que nuestra mente nos juegue una mala pasada. Que nos ponga, digamos, en mente algún temor, algún miedo, alguna inseguridad que tengamos. De que las cosas no se vayan a dar como nosotros quisiéramos. De que las cosas vayan a demorar mucho más. Recuerden que nuestro ego, por así decir, es nuestro peor enemigo. Nuestro ego quiere que permanezcamos con temor, en esa zona de confort, sin movernos, sin evolucionar. Y creo que ustedes, Capricornio, están finalmente combatiendo esta energía. Esta carta del 5 de copas, ojo, por otro lado, es alguien que se arrepiente muchísimo, muchísimo, de cómo los ha podido tratar. Muy bien podría ser una persona de signo agua, cáncer, escorpiopisis, pero también por alguna razón me da la energía de Tauro y de Aries. Así que, tómelo tal vez, si es que en caso sea importante, mejor dicho, para ustedes. Lo que sí, busquen el número 3, 3, o el número, digamos, solamente el 3 en internet, ¿no? El significado espiritual, porque puede que haya un mensaje importante que sus guías quieran decirles o confirmarles algo que tal vez ustedes ya sospechan, Capricornio, pero 10 de pentáculos en la base de verdad, ¿sí? Recuerden que estamos aclarando la carta de ganar, ganar, Capricornio, están ganando 10 de oros. 10 de oros es como decir, ¿no? Al final feliz, no tener que preocuparnos por dinero, no tener que preocuparnos por una estabilidad emocional, porque la vamos a empezar a tener, la vamos a empezar a sentir. Y si esto no ha llegado todavía, no se preocupen que ahí está encaminándose hacia ustedes. Recuerden que los pentáculos son las cartas en las que más, más, más debemos confiar, porque nos hablan, por más que nos hablen de un poco de lentitud, esas energías llegan para quedarse también, ¿sí? 10 de oros y poder tener una estabilidad económica para pagar deudas y que sobre dinero incluso para poder darnos un pequeño gusto de vez en cuando, ¿sí? Así que incluso puede que ustedes vayan a darle una sorpresa a alguien, un regalo a alguien Capricornio, pero vamos a aclarar la segunda carta que justamente nos habla de una sorpresa que nos indica un giro inesperado, nueve de copas, un deseo que se vuelve realidad. Esto me da mucha energía de acuario, a pesar que signos de agua, que presentes cáncer, escorpio, piscis. Van a tener más de una razón para sentirse orgullosos de ustedes, Capricornio, porque lo que están por lograr, creo que les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sí, miren qué tal lectura, de verdad, a mí me está encantando toda esta sincronicidad. En la base se queda la carta de la fuerza, el arcano mayor número 8 que está representando a Leo, pero ojo con estas dos cartas de aquí. Estamos hablando de la sorpresa, que decía un giro inesperado va a traer un cambio positivo. Y las dos cartas que salen es la reina de pentáculos, que nos confirma esta estabilidad económica. Y miren cómo la reina tiene aquí alas de mariposa, porque nuestra economía está por transformarse para poder llegar a esta celebración. La carta del 4 de bastos, el 11 de 11, que puede ser muy, muy, muy importante para muchísimos de ustedes. Qué hermosa lectura, Capricornio. Pero aquí no hay mal que por bien no venga. A veces no entendemos, a veces, el porqué de las cosas. Porque pasan situaciones dolorosas tan intempestivamente, para las cuales no estamos necesariamente preparados. Pero recuerden, si mantenemos este pensamiento de que todo, absolutamente todo en nuestra vida ocurre por una razón. De que el universo, de que Dios, de que el cielo siempre están viéndonos ahí. Siempre están detrás de cada situación. Vamos a entender un poquito mejor, o al menos nos vamos a sentir, no, de cierta forma, digamos, un poco consolados. Sabiendo de que todo tiene una razón detrás. En el momento en el que ocurre, es muy difícil ver esto. Porque obviamente nos sentimos heridos, nos sentimos perdidos, tenemos temor de lo que pueda ocurrir. Pero ya, conforme van pasando los días, o conforme va pasando un poquito el tiempo, entendemos, ah, ok, si no me hubieran despedido de ese trabajo, nunca hubiera terminado en esta otra situación, en esta otra empresa donde gano el doble o el triple en lo que antes ganaba. A veces, como les digo, no entendemos el porqué, pero el universo, el cielo, siempre está tratando de encaminarnos para mejor. Así que, el 4 de bastos, celebración, literalmente por doble partida. El 3 de copas había aparecido al comienzo. Y ahora vamos a ver la carta que nos habla del éxito. Una carta, por favor. ¿Qué tal lectura, Capricornio? De verdad. Qué hermosa, qué hermosa lectura. Haz de pentáculos. En la base se está quedando la carta, el paje de copas. Y el paje de copas, para muchos, puede ser también el hecho de finalmente poder cerrar un capítulo, un ciclo con alguien que estaba pendiente. Porque aquí vienen unas disculpas, digamos una pedida de perdón, por parte de alguien que tal vez se ha podido portar de forma bastante inmadura. Y puede que tal vez, Capricornio, ustedes ya no les interese. Pero el hecho de que esta persona venga a pedir perdón o disculpas, va a hacer que ustedes finalmente puedan poner punto final a esa situación, a esa etapa y cerrar esa puerta. Porque haz de pentáculos al final de toda la lectura. Ustedes terminan ganando. Y ustedes van a salir ganando de una forma tan hermosa, tan armoniosa. Capricornio, la verdad que puede que ustedes estén con su vibración extremadamente alta. Porque para que salga esta energía en una lectura es porque ustedes no solamente han hecho el trabajo de enfocarse en ustedes, sino que también están tratando de ver la vida de una forma positiva, a pesar de las dificultades. Y es justamente ahí donde recae nuestra fe y nuestra confianza. Es fácil tener fe cuando sabemos exactamente lo que está por llegar, ¿cierto? Pero es más difícil tener fe cuando no tenemos idea de lo que está ocurriendo, de lo que está por ocurrir y sobre todo simplemente confiar a ciegas, digamos, en el universo. En la base se queda en la carta que dice auto perdón. Deja ir la vieja culpa y recuerda que eres un perfecto hijo de Dios. Entonces, justamente, ¿no? Como dije la carta del 5 de copas, miremos atrás para recordar lo bonito, ¿sí? Miremos atrás y si es que queremos recordar alguna parte de nuestro pasado doloroso, que sea simplemente para no volver a cometer tal vez esos mismos errores. Aquí está la carta que dice acepta la ayuda del cielo. Has orado por ayuda, así que sal del camino y deja que el cielo te ayude. Y estas tres cartas tienen el mismo color, ¿sí? El color verde puede ser importante para algunos. El arcángel Rafael también. Y esta carta dice ten fe. Tus oraciones se están manifestando. Permanece positivo y sigue tu propia guianza. Estén atentos a las sincronicidades, a los números repetitivos, letras, animalitos, que vean que tal vez ustedes sientan que simboliza algo, incluso, ¿no? Las mariposas particularmente. Aquí ya está el mes de agosto. Puede ser importante tal vez este mes para alguien. Mes de mayo, todavía no lo hemos terminado, ¿sí? Y el mes de enero, mes de cumpleaños de muchos de ustedes también, Capricornio. Muy bien. Muy bien. Aquí han salido varios signos. No se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, Lunar y Venus. Puede que hayan sincronicidades ahí que también vayan a ser importantes. Aquí está el signo de Libra, signo de Géminis, signo de Acuario, los tres signos de Aire y ustedes también Capricornio. Luego, aquí están las letras también. Aquí está la letra X, la letra Q, la letra J, R, la letra L, letra T, B, letra P, G, H, letra E y la letra U también. Algunos, si es que desean tal vez pausar el video para que lo puedan ver con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Vamos a sacar de aquí también. Muy bien. Aquí hay un camello. Puede que tal vez la cultura árabe sea importante para algunos, ¿sí? Teniendo muy en cuenta cómo se encuentra el mundo en estos momentos, tal vez a alguien le resuene, aquí está este libro. Este libro no solamente, este libro tiene muchísimos mensajes. No solamente hemos aprendido una lección, que nos hemos vuelto más sabios, Capricornio, que ustedes han entendido muy bien, el porqué de muchas cosas, etcétera, para evitar cometer errores o los mismos errores, digamos, en este caso. Algunos pueden ser estudiantes, estar a punto de terminar una tesis, universidad, un instituto, etcétera. Y otros, muy bien, podrían ser también maestros, ¿sí? Profesores. Aquí, esta palmera con cocos siempre, siempre nos va a representar que necesitamos tal vez vacaciones de cierta forma. Así que estén atentos. Tal vez, de verdad, Capricornio, siento que ustedes han trabajado, como les dije, posiblemente día y noche. Se han esforzado tremendamente para poder obtener lo que están a punto de tener. Y es por eso, justamente, que el universo quiere, de cierta forma, premiarlos, ¿sí? Aquí está este cono de lado, el hecho de disfrutar de la vida, disfruten de sus ratos libres, consiéntanse, engríanse. Luego está esta serpiente que nos habla de cambiar de piel, ¿sí? La transformación, el hecho de dejar algo atrás, finalmente. Pero también, un poquito de cuidado con las amistades falsas, también, ¿sí? Es decir, con personas con las que ustedes, intuitivamente, Capricornio, ustedes sientan que tal vez no es muy bueno confiar plenamente. Y eso es tan importante. Cuando tengamos un plan en mente, cuando querramos hacer algo bonito o grande en nuestra vida, es importante a veces mantenerlo bastante en secreto, hasta el último momento o hasta que ya lo tengamos, ¿sí? Para que así la energía negativa, envidiosa de otras personas, no llegue hacia nosotros. Y finalmente, este arco iris, que nos habla de que la parte difícil de una situación finalmente está por terminar. Así que, Capricornio, me parece que esta carta había salido, o mejor dicho, el arco iris también se había visto en este 10 de copas que en algún momento salió, ¿sí? Así que, de todo corazón, de verdad, espero de todo, de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Porque recuerden que cuando estas emociones, situaciones ganadoras, se manifiestan para ustedes, no solamente ustedes terminan ganando, sino todos los que los rodeamos a ustedes. Porque ustedes empiezan a elevar su vibración y eso sirve de influencia para muchas personas. Así que, que se manifieste de principio a fin esta lectura para ustedes. Si es que les ha resonado, no se olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle me gusta al video. O si desean, también un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios. No se olviden también de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente. Y, Capricornio, para aquellos interesados en una lectura privada, ya saben, únicamente a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com, ¿sí? Solamente los días domingo es que abro cupos. Así que, muchas gracias de verdad, Capricornio, por dejarme entrar en sus vidas, darle este hermoso mensaje, que incluso a mí me ha llenado de mucha energía. Espero de todo corazón que se manifieste. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto.